Dos resultados son, o se podrían considerar favorables, pero nosotros planeamos el partido para un solo objetivo, el de ganarlo. Después, durante el desarrollo del partido se van viendo las situaciones, se van viendo las posibilidades que tenemos y de acuerdo a eso uno valora un resultado de una forma en algunos momentos y en otros momentos lo valora de otra forma, pero la planificación nuestra es la misma, es la intención de tratar de tener el control del partido, de apropiarnos de la pelota y de ganar el partido, eso es lo que hemos planificado. Yo estoy muy contento con cómo soy como entrenador, estoy muy contento de lo que venimos haciendo desde que yo soy técnico de San Lorenzo, estoy orgulloso del equipo que dirijo, creo que los objetivos que nos planeamos o que yo me planteé cuando en el mes de octubre de hace un año y pico agarré este equipo, los voy cumpliendo, pero eso no quiere decir que esté conforme. Yo, al igual que los jugadores, y eso es lo que más me anima a ser ambicioso, no tenemos el conformismo de creer que lo que hicimos hasta acá es suficiente y por eso creemos que tenemos que esforzarnos al máximo para ganar el título. Los merecimientos de los equipos que estamos ahí arriba son todos similares y muy parejos, todos hemos sumado la cantidad de puntos que nos permite estar a estos cuatro equipos en la pelea, hemos en algunos pasajes del año tenido un buen rendimiento tanto individual como colectivo, y eso es lo que hace que en base a esos méritos nosotros nos sintamos con la autoridad necesaria para salir campeón. Trato de que en esta profesión la incidencia del aspecto anímico que cada vez es mayor por el exterior, que internamente nosotros le demos la menor importancia posible. Lo cierto es que en este partido no debería incidir, más teniendo en cuenta que ha habido una semana de parate, con lo cual la cabeza, la mente y sobre todo el físico se ha podido recuperar y estamos todos con las mismas posibilidades.